La temática es campo, segundo round 4x4, ¿estamos de acuerdo? Ya saben cómo es, 4x4 temática, la temática es campo, campo, jueces ya tienen la temática, jueces listos, jueces listos, temática campo 4x4, ¿estamos de acuerdo? Vamos con el apoyo, vamos, cuéntame seguir, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, ya saben la cuenta, 3, 2, 1, tiempo. En esto yo te mato, esto es un campo de guerra, tú pareces un Julio, no sabes lo que te espera, pero bueno, esto puta viene a la primera, este es el campo de batalla, ya estás en el estado de Puebla. Exacto, y hasta me traje a mi exodia, ya lo tengo en tus manos, así que cambio tu historia, en esto este es el campo de batalla, y yo me encuentro como Zaragoza, tú no das nada. El poder de que yo aquí ni te hago caso, es por ello que en la batalla hay un busca fracaso, más sin encambio, esta es mi rama, o sea que me encuentro en mi campo, te trajiste a la exodia, no también te soy un brazo. No. El poder de que este bato no sabe lo que habla, esto es un campo y el idiota no habla, al final yo te muestro necesitas un acampal porque sin todo tu grupo no me darás ni más. Seré un acampal de impugado que acampan en el campo no te puede salvar, es por ello que este cabrón antes te hará llorar y de todas estas lágrimas, mis campos puedo dar regar. No mames, vos decías que eres un campesino, no es lo mismo en tu hogar, yo te pondré hoy mi amigo, este campo de batalla lo traje a los chinos, tanto que te haré un sacudo. y en mi camino te voy a andar a pagar más de lo que voy a desamorar con aquí el sable, déjame más agatices es por ello que te rompé el galán de este tránsito voy a tomar tus manos para sembrarme en maíces en tu campo de concentración te lo dije mil veces hoy te traigo gases, mato tus estupideces traigo gas mostaza para que tanto te creces los tuyos son arroces, no me sirven pa' los peces me da igual todos tus peces es por ello que este cabrón aquí pasa los tegros me da, me hablas de un campo de concentración si yo me concentro en el campo así que ganarme ni pienses esto es un campo cuántico donde las cosas ahora cambian tengo la función de X cuando saco la batalla tú tienes la derivada de todas en estas rayas o sea que tu factor no tiene respuesta olvidada pongo más por ello que aquí quedas tan solo como un prometo te aseguro que si quedas luego terminarás siendo barbacoa peñejo al estilo campesino ¡Pero el campo de tu cuerpo! ruido para estas dos vatas que se rifaron un tiro ruido para ellos el formador segundo round 4x4 tema libre empieza quien terminó trago el suelto de ese vista ¿ya sabes donde van los lados? vamos arriba gente vamos arriba ¡3, 2, 1, tiempo! te aseguro que un hijo de palabras no me ganas es por ello que aquí tú no me vas a humillar tienes la barba roja más tú no eres un pirata así que retirar con barcos no me vas a piratear yo soy barba negra en esto créeme te robo tu barco tú buscabas mi tesoro traje las cartas de un narco con esto yo lo juego créeme cortaré tus brazos me disfrazo de la muerte pero lento voy matando este cabrón no sé a que ella le juega más a menca más te pongo las hojas ¿sabes a cuándo en este cabrón? terminará como una ramera tú eres el pirata ya no sé cuánto vago como perla negra eres un perla negro apuesta y chingo en solo un trago eres un trago de un antro te sirven muy barato pero bueno hay el idiota que lo quiere pagar caro el peso de la realidad créeme que te está acabando tú crees que estás mal aquí tú eres un mamón por eso llegas que me amales todo en la improvisación que es perla negra te lo chingas de un vaso no seas mamón si ya que es parrón no ha aguantado ni un trago de mi ron el problema es que no puedes yo me vuelvo Capimorgan con todo esto tengo para voltearte la ronda usted está pendejo manejando un coche bomba y vengo de talibán acabándote en la ronda tú no me podrías ganar por ello en la vergonha mismo porque vas a parar de barbosa entonces si quieres hablar estás teniendo escalar te sabes parar de culo aprende a caminar en esto yo te muestro que soy como el gran crack en este idiota no sirve que se deje de alardes tantas pelis de disney te están rompiendo la madre tú no eres un capitán eres de golpes conja parce todo lo que te es mejoras es por ello que mis golpes de frente van a jamón este cabrón todavía se revierte viéndole a la pata de disney pendejo no ocupa más con caricatitas no ocupas de nada mejor sal de tu confort te invito para otras tierras para mostrar quién es mejor dice que si asienta haciéndose el varón pero no lo vio el evento rifando en competición eh rido 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 donde está ese respeto donde está ese ruido el apoyo es para la gente donde está jodamente su veredicto todos ayuden con la cuenta dice tres dos uno Se la lleva a Pepe, ruido, 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 ruido para alguien.